hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso postre fácil pero delicioso espero les guste y comenzamos con los ingredientes vamos a agregar dos tazas de crema para batir yo estoy utilizando de la marca nestlé o de la marca al pura tú decides qué tipo de crema para batir vamos a llevar a batir también puedes utilizar la batidora manual batimos a velocidad media no hay que sobre batir la crema aquí ya está el punto está con pico suave y vamos a agregar media taza de leche condensada la leche condensada está fría y se la vamos a agregar y vamos a batir un poco quédate al final del vídeo ahí te muestro un día después cómo quedan estos postres y cómo quedan congelados agregamos una cucharadita de vainilla transparente para no agregar color que quede con esta consistencia que no quede muy firme así con esta consistencia voy a probar un poco si lo desean más dulce pueden agregar más leche condensada yo trituré con todo y su relleno 18 galletas oreo y aquí un paquete de 170 gramos de galletas maría voy a agregar una cucharadita de canela en polvo y una cucharada y media de azúcar vamos a revolver esto es para darle un toque a canela de verdad que esto queda delicioso esta combinación vamos a utilizar estos vasos del número 7 con sus tapas vamos a agregar en una manga le recomiendo que sea así de ligera la crema que no sea como el chantilly que esté todo firme así ligerita sabe bien rica de verdad sabe delicioso yo voy a agregar esta fruta ya es a tu preferencia qué fruta le puedes agregar agregamos un poco de la galleta triturada en cada vaso a mí en lo personal también me gusta con plátano y manzana pero como se oxidan entonces eso no es una buena opción para la venta porque esa opción sería más si se hiciera al momento según el cliente con qué fruta lo prefiera yo le voy a agregar un poco de funge de chocolate ya está aquí en el canal les voy a dejar en la descripción del vídeo el link vamos a agregar de esta crema así con esta consistencia queda delicioso y vamos a agregar una capa de fruta vamos a hacer varias opciones ya tú decides cuál opción de decorar te gusta más si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo estos vasitos quedan deliciosos seguimos agregándole capas de fruta así vamos a ir haciéndolo capa y capa de fruta crema crema de chocolate estos vasitos duran alrededor de 2 a 3 días en refrigeración si te llegan a sobrar puedes congelarlos y también puedes venderlo como helado vasitos de helado frutal si te llegan a sobrar mi saludo si te ha gustado yo ya no tengo que hacer un proyecto así como te ponen el camino si te apagones de esta preparación de dos tazas de crema para batir me salieron y esta cantidad de galletas me salieron 15 vasitos yo los vendería en 20 pesos ya ustedes saquen sus costos recuerde que los costos de los ingredientes en cada ciudad y en cada país son diferentes entonces hay que sacar muy bien sus costos para que tengan su buena ganancia le ponemos una tapita y así quedan deliciosos estos vasitos de frutas y galleta tú puedes poner tu logo quedan realmente deliciosos también los puedes congelar los que no llegas a vender puedes congelar los y también puedes venderlos como helado este postre es una explosión de sabores se siente totalmente la crema cero empalagosa muy muy rica se siente la galleta con la canela igual a oreo la fruta es una combinación de verdad que queda delicioso espero te hubiera gustado este postre y a los niños también les encantará volaron estos postres no me duró nada porque de verdad quedan deliciosos y algunos los lleve a congelar y también quedan deliciosos como helado este es un día después aquí ya les muestro cómo queda congelado y la preparación sin congelar solamente refrigerar así queda espero te hubiera gustado este postre o esta idea de venta y nos vemos en el próximo vídeo gracias hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso postre en un vaso de yogur cremoso y fruta espero les guste comenzamos con los ingredientes vamos a realizar la mermelada de fresa voy a agregar 60 gramos de fresas picadas y un tercio de taza de azúcar y una taza de agua vamos a llevar a fuego medio por 5 minutos ya que comenzó a hervir vamos a aplastar las fresas otra opción es licuar vamos a disolver dos cucharadas de fécula de maíz con un cuarto de taza de agua mezclamos agregamos la preparación de fécula de maíz a las fresas yo voy a agregar un poco de colorante en gel color rojo para darle más color esto es opcional si le quieres agregar más color mezclamos por dos minutos hasta que se espese vamos a pasar la mermelada por un colador para quitar los trocitos de fresa esto es opcional puedes dejarlos dejamos enfriar a temperatura ambiente así queda esta mermelada aquí vamos a realizar la mermelada de kiwi vamos a agregar una taza de agua un tercio de taza de azúcar una cucharada de jugo de limón y unas gotitas de colorante en gel color verde mezclamos y llevamos a fuego medio hacemos el mismo paso del de fresa dos cucharadas de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua ya que comenzó a hervir vamos a agregar la fécula de maíz y vamos a mezclar hasta que se espese si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones para todos seguimos mezclando para que se espese aquí ya está lista vamos a llevarlo a un recipiente y dejamos enfriar a temperatura ambiente con la de durazno vamos a utilizar el jugo de la lata no vamos a agregar azúcar solamente una taza y un cuarto del jugo de la lata y vamos a agregar unas gotitas de colorante en gel lo llevamos a fuego medio vamos a disolver dos cucharadas de fécula de maíz y un cuarto de taza de agua ya que comenzó a hervir vamos a agregárselo y mezclamos hasta que se espese estas opciones son caseras quedan deliciosas no quedan nada dulces estas mermeladas así para que tenga una buena combinación con el yogur yo voy a utilizar fresas kiwi y durazno en lata ya tú puedes escoger de tu preferencia qué fruta te gusta más y también qué fruta está de temporada en tu localidad yo piqué 300 gramos de fresa vamos a mezclar la mermelada y se lo vamos a vaciar aquí es opcional puedes agregar menos fresas pero yo lo quiero con mucha fresa esta mermelada es para la de kiwi necesitamos mezclarlo y vamos a agregar yo estoy agregando dos kiwis ya tú decides si quieres agregarle menos o más kiwi mezclamos y yo piqué cuatro mitades de durazno ya es a tu gusto a tu preferencia si le quieres agregar más recuerda que tú debes de adaptarlo a las frutas de temporada de tu zona para que sea más económico vamos a batir una taza de crema para batir o nata para montar esta crema no tiene azúcar si vamos a utilizar con azúcar quitamos la lechera aquí ya está lista y vamos a agregar un tercio de taza de leche condensada de forma envolvente vamos a agregar dos tazas de yogur natural ya tiene azúcar este yogur de verdad que esta crema de yogur queda súper deliciosa se las recomiendo si no quieren agregar leche condensada pueden agregar la media taza de miel para que quede un poco más saludable así será vamos a ir integrando poco a poco el yogur es para no bajar el aire que le agregamos a la crema y que quede muy cremoso esta crema de yogur así queda esta crema la reservamos y aquí yo voy a utilizar un poquito de granola si en tu país no encuentras la granola es avena con frutos secos la avena está tostada con miel tú puedes agregar lo que a ti más te guste en la parte de abajo puedes agregar puros frutos secos también aquí estoy agregando coco un poco de cereal también trocitos de galleta acá son chispas de chocolate o pueden ser trocitos de chocolate blanco también ya esto es opcional lo que a ti más te guste le puedes agregar en la parte de abajo con una manga voy a llenar de esta crema de yogur para hacer más fácil y no ensuciar las partes de las orillas yo en cuanto los vendería está entre los 18 pesos a 20 según el municipio o el estado que estés y vamos a agregar de esta deliciosa mermelada con fresas naturales también agregamos el kiwi y también la mermelada de durazno con duraznos esto es opcional puedes agregar abajo la mermelada y luego la crema y arriba el cereal así le puedes agregar el cereal que prefiera el cliente estos vasitos tienen alrededor de tres días en refrigeración también estos los puedes congelar también quedan muy ricos congelados de esta preparación estoy utilizando un vasito de 7 onzas y me salieron 16 postres hitos así quedaron vean cómo queda el de fresa con el cereal en el fondo este con los frutos secos y la avena quedan súper deliciosos el de kiwi con chispas de chocolate y este con galletas en el fondo ya que es opcional aquí le quise agregar las tres capas de las tres mermeladas pero no calculé y así queda estos deliciosos postres de verdad que son súper deliciosos de los recomiendo quedan súper ricos queda súper cremoso esta crema de yogur espero te hubiera gustado este vídeo y nos vemos en el próximo mil gracias hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso postre de fresa piña y arándanos espero te guste y comenzamos con los ingredientes comenzando haciendo la mermelada de fresa en una cacerola vamos a agregar 200 gramos de fresas picadas agregamos un cuarto de agua pero yo dejé un poco para poder disolver la fécula de maíz ya vamos a hervir por 5 minutos yo voy a agregar una gotita de colorante rojo esto es opcional es para que tenga un color más fuerte con el agua que dejamos vamos a disolver una cucharadita de fécula de maíz ya que pasaron los cinco minutos vamos a agregar la fécula de maíz y solo lo vamos a mezclar por un minuto para que se espese si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo y seguimos ya está listo vamos a reservar y esperar que se enfríe vamos a hacer el mismo proceso tengo 200 gramos de arándano voy a agregar un tercio de agua vamos a reservar un poco y un cuarto de azúcar llevamos a hervir por cinco minutos en esta preparación de arándano le estoy agregando un poquito más de agua porque el arándano no suelta mucho líquido se queda un poco más espeso aquí vamos a disolver la fécula de maíz con el agua que dejamos y se lo vamos a agregar mezclamos por un minuto hasta que espese aquí ya está listo vamos a reservar y dejar enfriar comenzamos con la mermelada de piña estoy agregando 200 gramos de piña 50 gramos de azúcar o un cuarto de azúcar yo voy a agregar un poquito de colorante en gel color amarillo huevo y vamos a dejar hervir igual es un cuarto de taza de agua es el mismo proceso de las tres mermeladas una cucharadita de fécula de maíz y lo que nos sobró del agua se lo agregamos a la mermelada de piña mezclamos y dejamos hasta que espese aquí ya está listo y reservamos aquí tenemos las mermeladas ya listas vamos a reservar agregamos en el fondo de esta deliciosa mermelada casera este vasito es de 7 onzas ya que llenamos vamos a reservar y vamos a continuar a hidratar la grenetina tenemos un cuarto de taza de agua y dos cucharadas de grenetina vamos a disolver y dejar que se hidrate es gelatina o grenetina sin sabor vamos a utilizar 500 mililitros de crema para batir tiene que estar bien fría es de esta marca no estoy promocionando ninguna marca solamente les muestro vamos a vaciarlo en la licuadora es mucho mejor en batidora pero como me habían comentado que algunas no tienen batidora pues esta receta si la puedes hacer en licuadora licuamos un poco agregamos un tercio de taza de leche condensada esta preparación no debe de quedar muy dulce como la mermelada es dulce así va a equilibrar el azúcar y no va a ser muy empalagoso agregamos una taza de leche y licuamos con la licuadora funcionando vamos a agregar la grenetina para que se integre se la vamos a ir agregando a cada vasito yo estos vasitos los daría en 18 o 20 pesos que sería más o menos un dólar un poco menos de un dólar ya depende de cada país o ciudad donde te encuentres pueden llevar un poquito a las orillas la mermelada ya esto es opcional como les gusta más con la preparación que hicimos de leche sale como si fuera un mousse salieron 12 vasitos de 7 onzas y la mermelada me alcanza para dos preparaciones de la leche de la cremita que acabamos de hacer en refrigeración te duran hasta cuatro a cinco días así quedaron estos deliciosos vasitos se ven divinos y saben deliciosos salen muy cremosa de verdad que se los recomiendo quedan delicioso estos vasitos de mousse con mermelada casera 100% casero espero te guste esta opción de venta y nos vemos en el próximo vídeo gracias